Hola amigos, ¿Cómo están? Hola que están teniendo un muy buen día. Hoy les tengo tres noticias porque tenemos que platicar sobre José YouTuber. Soy José YouTuber, José Valladares. También tenemos que platicar sobre la ex vice ministra de economía del FMLN. De veras que esto, hombre, si esto no te hace reír. Man, hay veces que dan declaraciones y yo no sé si es ignorancia o o están tratando de cubrir la corrupción o qué rollo, pero es tan ridículo que tiene que ser estupidez de parte de ellos. No tengo otras palabras. Y también vamos a hablar sobre Javi Simán porque él ya respondió a lo que hizo el presidente Bukele con la acusación ayer o la detención del representante legal de una de las empresas que deben doscientos noventa y tres millones de dólares de impuestos. Una barbaridad de dinero. Ahora están diciendo que solo son cinco millones. Bueno, la oposición está tirando números por donde sea. Los periódicos opositores están quedando callados. A saber, a saber qué es lo que va a pasar. Quiero hacer un video más adelante, tal vez en la noche o mañana, haciendo un análisis sobre esta situación. Algo muy interesante que escribió Tania Pastor, la abogada, porque ella sí creo que explicó muy bien la ley cuando tiene que ver con evasión de impuestos en El Salvador. Pero vamos a empezar con esta noticia de Soy José Youtuber, si no no le han dado like, muchas gracias, si sos nuevo, suscríbete. Ok, vamos a ver, amigos, esto es un poquito delicado porque esta diputada Claudia de Ávila, que ahorita es diputado al Parlacén y creo que va para diputada ya de la asamblea, pues ella había dicho hace un mes atrás que iba a demandar. Yo hice un video sobre eso, no sé si ustedes vieron el video que yo hice sobre esta controversia, porque recuerden de que ella le dijo perros a todos los salvadoreños y pues Soy José Youtuber había posteado algunas cosas en Twitter y después remató con un video hablando de ella. Pues ella fue a la fiscalía y ella puso esta demanda sobre expresiones de violencia contra la mujer y el artículo dice la diputada de arena en el Parlacén Claudia de Ávila presentó esta mañana una demanda por supuestas violen violaciones a la ley especial integral para una vida digna libre de violencia para las mujeres en contra de José Valladares, mejor conocido como José Youtuber. De acuerdo a la parlamentaria, el youtuber ha realizado expresiones de violencia en contra de su persona al punto de tildarla en sus redes sociales como tóxica, empleaducha, yo no sabía que empleaducha era violencia contra la mujer, sinceramente, wow, yo voy a tener que revisar algunas cosas que yo he escrito, parásita y mantenida, Juelita mantenida, vos puedes acusar a una persona por decir mantenida, wow, es que no sé ni qué decir, no sé qué decir, lo que considera es pasarse de la raya al insultar y denigrar cuando no se tienen las armas necesarias para poder debatir con altura. Veamos las declaraciones de ella ahorita. Esta mañana yo vengo a denunciar al joven José Valladares, alias José Youtuber, que es el que ha hecho expresiones de violencia en contra de mi persona y a raíz de sus comentarios donde él comenta que soy una parásita, una tóxica, una empleaducha, una mantenida en todas sus redes sociales, ha hecho hasta videos míos, hemos decidido venir a interponer una demanda porque él ha pasado la raya y como lo hemos hablado, se vale debatir, se vale tener diferentes opiniones, lo que no se vale es insultar, denigrar, que cuando no se tiene las armas necesarias para poder debatir con altura, se tengan que recurrir a vulgaridades, a meterse con mi familia, a meterse en mi vida privada y como lo repetía, esto no es solo por mí, esto es sentar un precedente para todas las mujeres que son atacadas en las redes sociales indiscriminadamente, no solo es la política, estaba hablando de todas las mujeres, es hora de unirnos, es hora de alzar nuestra voz y es hora que defendamos nuestros derechos como mujeres. Ok, ya vieron el video, ya saben lo que ella denunció, ahora quiero decirles algo amigos, yo investigué esto un poquito, estuve hablando con dos diferentes abogados hace una hora atrás, porque yo quería saber en El Salvador que es lo que podía pasar con una acusación así y los dos me leyeron las leyes, los dos me dijeron lo mismo, me dijeron Felipe si hayan culpable a soy jose youtuber, él va para la cárcel, así de sencillo, él va preso, ahora recuerden que no es así nomás de fácil, tienen que presentar las pruebas, tienen que aprobar, digamos ver que si él hizo lo que ella está diciendo que él hizo, los jueces van a tener que evaluar, si realmente decirle mantenida parásita, empleaducha, tóxica y bueno otras cosas que él ha dicho, se puede determinar como violencia contra la mujer, pero si ellos lo determinan que es así, él va a ir a la cárcel, eso es lo que los dos abogados me dijeron a mí, no es tan fácil como ella lo presenta, pero si hay una posibilidad porque esa es la pena por estas acusaciones, ok, vamos a ver este artículo que yo leí hoy porque de veras que esto me dio muchísima risa, la ex viceministra, escuchen esto porque saben que bueno echaron preso a el que le manejaba una de las empresas por deber un relajo de impuestos, pues la ex ministra de economía en el gobierno del FMLN dice que capturar, escuchen esto, evasores de impuestos, ok, evasores de impuestos aleja inversionistas del salvador, mire yo lo he leído como en tres diferentes artículos y hay uno claro que lo hacen más sensacional la noticia pero es que esta noticia es algo que uno puede estar comiendo con su familia en la mesa y uno empieza a contar las cosas que leyeron por internet y esto da risa, imagínese lo que está diciendo esta ex viceministra, dice que las personas que no pagan impuestos, hombre prácticamente hay que no hacer nada porque los inversionistas al saber que el gobierno si son estrictos con los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos, van a dejar de invertir, entonces mejor ahí dejémoslos por ahí preocupado por los inversionistas el FMLN, la ex viceministra de economía en el gobierno del FMLN y ex asesora del ex presidente Antonio Saca, Merlin Barrera expresó este lunes en una entrevista televisiva que la captura de los evasores fiscales sólo envían un mal mensaje a los inversionistas interesados en el país, Dios, es que todavía no puedo creerlo, esto es, what, cómo pueden abrir la boca a ellos y era la asesora de Antonio Saca, la asesora de Saca, a la gran, pues para terminar hoy vamos a platicar un poquito sobre Javier Simán porque él pues por fin contestó, él anoche se quedó todo callado, seguro estaba platicando con sus abogados y qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo decir, qué es lo que van a hacer, van a venir detrás de mí o qué, qué rollo, desgraciadamente no es tan fácil con las leyes que hay en El Salvador, yo creo que lo más importante es que el que capturaron hable, verdad, que denuncie o hable, que le dé evidencia y de ahí pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero dice Javier Simán censura la voz del pueblo declarando que no le importa los salvadoreños y bueno, ok, la noticia está interesante, pero prácticamente lo que él hizo fue que como le empezaron a llover, no tienes idea, los comentarios, miles, él quitó los comentarios porque ahora uno puede censurar o puede quitar los comentarios en ciertos tweets o incluso en todo tu twitter si usted quiere, pero quería llegar a esto amigos, dice agradezco a quienes han expresado su solidaridad y esta carta es una carta que él escribió, lo posteó en su twitter ya contestando a lo que hizo el presidente Bukele y dice vengo de una familia católica y numerosa donde nos inculcaron el amor de Dios, qué tiene que ver, por qué está metiendo a Dios en esto, por qué está metiendo la religión en esto, que viene de una familia católica y donde nos inculcaron el amor de Dios, entonces qué significa que porque él fue criado católico y lleno del amor de Dios, él no es capaz de hacer algo ilegal, tal vez ese es el mensaje que él quiere tirar, dice a la familia, al trabajo y por la patria, una familia que durante 100 años y 5 generaciones ha trabajado duro por hacer crecer sus empresas y su país siempre guiada por principios y valores de lo que me siento muy orgulloso, nadie puede estar más orgulloso que yo de la familia Simán, de sus logros y de su legado, pues yo no puedo decirte a ti el pasado, no no tengo la información de cómo era la familia Simán hace 30 años, 40 años, 50 años atrás, pero el día de hoy ese legado que él menciona ahí, pues man ese castillo está derrumbando porque no sé si en el pasado ellos tenían un buen nombre, pero es más que obvio que hoy en día no es así y parece que él mismo tiene la culpa porque aquí pone, pero hace casi 5 años decidí independizarme empresarialmente de mi familia para alcanzar mis propias metas y sueños, amigos cuando leen esta parte hay que entender lo que él está diciendo, él prácticamente está diciendo no le echen la culpa al resto de mi familia, soy yo porque yo fui quien me independicé y empecé a tirarme en política y meterme en todo este rollo, entonces él está tratando de cubrir a su familia y por un lado sabe que lo admiro, lo admiro que él está diciendo soy yo en esta situación, no es mi familia, pero man que el martillo caiga donde va a caer, porque eso no significa que la familia también tiene las manos limpias, pero como hijo, como padre, como tío, como primo entiendo lo que él está intentando decir en este parágrafo, al igual que todos los emprendedores, soñé con construir lo mío propio y a la vez busqué apoyar junto con mi esposa a otros emprendedores, hoy el salvador atraviesa momentos complicados y necesita de la ayuda de todos los salvadoreños trabajando unidos para sacarlo adelante, por eso a las autoridades del gobierno les pido que reflexionen con sus actuaciones arbitrarias y abusos de poder, están destruyendo no a una empresa, una familia ni un apellido, sino las fuentes de ingreso de miles de familias salvadoreños, amigos, vamos a terminar con esto, porque para qué voy a leer más, escuchen estas palabras, con sus actuaciones arbitrarias, ok, y abusos, ok, de poder, ok, escuchen aquí, están destruyendo no a una empresa, pero una familia, ni un apellido, sino la fuente de ingreso de miles de familias salvadoreños, están destruyendo, oh, Simán está reconociendo que muy pronto sus empresas van de pique, ya le soplaron a Simán, vienen por todo, ya todo lo que escondiste ya va a salir a luz, él está adelantando lo que viene para él, su familia, sus empresas, su apellido, etcétera, y no es culpa del gobierno, el gobierno está haciendo su trabajo, es culpa de lo que ellos han hecho por un montón de años, y ese castillo inmenso, ese imperio que han construido, está empezando a derrumbar, entonces él prácticamente está diciendo, el gobierno está acabando con nosotros, está reconociendo la caída, claro, él tiene que echarle la culpa a alguien, claro, la culpa no lo tiene él, o su familia lo tiene el gobierno, pero lo más importante es que él está reconociendo que vienen para abajo, como yo dije en el video que subí ayer, amigos, él, los diputados, Arena, Anet, todo este grupo, están peleando por su vida, por eso están haciendo tantos ataques contra el gobierno, es como un ladrón que roba una casa y anda corriendo por la calle y la policía anda detrás de ellos y él está saltando piedras y bueno, está metiéndose a otras casas y busca el bosque para ir a donde esconderse, porque está peleando por su vida, eso es lo que está pasando ahorita con todos ellos, porque saben que el león, el león de justicia que es el presidente Bukele, anda detrás de ellos, y tal vez ellos pensaban que y lo iban a derrotar, y ahora se dan cuenta que no, porque como yo dije ayer en mi video, van a empezar a quitar empresas, casas, carros, congelar cuentas bancarias, lo que sea, porque primero van a recuperar estos 293 millones de dólares, y no digamos lo que viene, porque viene más, paz, hasta luego, bye bye.